El reino antiguo y sus tecnologías siempre nos han cautivado de increíbles maneras, y pensar que ellos fueron vencidos por 20 reinos que no tenían ninguno de estos avances tecnológicos, nos hace pensar, ¿cómo fue esto posible? El día de hoy analizaremos varios sucesos que pudieron haber acontecido en el siglo vacío. El reino antiguo Sabemos que era un reino con tecnologías impresionantes, que sobrepasan por lo menos, más de 2000 años en la tecnología actual, con avances en robótica, en el factor del linaje, la clonación, control climático, así como el poder de crear la vida misma. Todo esto provenía de una misma fuente de energía, la misma fuente que el Dr. Vegapunk dijo que era imposible de recrear, la misma energía que misteriosamente despertó al robot ancestral, y que aparece en el momento en el que suenan los tambores de la liberación. El mismo Vegapunk dijo que esa energía sería semejante a un sol, y sabemos que Nika es el dios del sol, Entonces, ¿por qué el robot ancestral se despierta al escuchar los tambores de la liberación? ¿Será que la misma energía que gobernaba en la antigüedad proviene en parte de los poderes del dios del sol Nika? Esto nos lleva a dos hipótesis. Nika existió verdaderamente, y se materializó en una fruta del diablo. O el reino antiguo hizo experimentos con la fruta del dios del sol Nika, logrando extraer la fórmula necesaria para generar esta increíble energía similar al sol. Por eso es que los robots y toda la isla reaccionaría a la misma energía que recibe el portador de esta fruta del diablo. En este caso, Luffy. Entonces, sabiendo ya que la fuente principal del reino antiguo era el poder del dios del sol, se nos abren las puertas a muchas teorías. ¿Ustedes creen que esto puede ser posible? Déjenlo en los comentarios. La derrota. Es posible que este reino antiguo tuviera una jerarquía de poder equitativa, lo cual mantenía la paz en todo el mundo de One Piece. Al darse cuenta que estas tecnologías eran demasiadas para el mundo, no quisieron compartirlas con los demás reinos. Además, es posible que ni siquiera existiera la Gran Línea, ni la Red Line en ese momento. Así que todos los continentes estaban unidos, y todos los reinos vivían en armonía. Hasta la unión de los 20 reinos para acabar con este reino antiguo. Hasta ahora es un misterio, pero ¿cómo pudieron vencer a este reino antiguo? Yo creo que hubo una traición de por medio. Tal vez Im-sama era un príncipe de este reino antiguo y por alguna razón los traiciona, orquestando su malvado plan, convenciendo a los 20 reinos y otorgándole sus poderes sobrenaturales a los 5 ancianos del Gorosei. Tal vez Im-sama tiene un poder similar al dios del sol, Nika, pero sería un demonio que estaría vinculado a Nika. En una guerra eterna por la supremacía del mundo, puede ser una fruta del diablo o un demonio, que sería un ser mitológico antiguo, el cual representaría toda la maldad del mundo. Los 5 ancianos del Gorosei eran los 5 guerreros más feroces de los caballeros de dios, los cuales podemos observar que tienen cicatrices y que unos son más ancianos que otros. Es decir que en algún punto de la historia, ellos no eran inmortales, ni tenían el poder de la regeneración. Yo pienso que ellos le entregaron su vida a Im-sama para poder lograr la victoria y aceptaron vivir una eternidad junto a él. De esta manera, Im-sama obtendría la victoria y él mismo se encargaría de asesinar a Joy Boy. Tal vez era su amigo cercano o hasta sería su propio hermano. Este lo traiciona en un momento dramático. Esta traición repentina causaría la derrota total de Joy Boy y sus aliados de manera drástica, ocasionando así los sentimientos de disculpas de su parte manifestadas en una carta en forma de poneglyph y también las disculpas manifestadas tanto por Sunesha como recientemente por parte del robot ancestral. Después de que Im-sama asesina a Joy Boy, deja los planes incompletos para sus aliados, que serían la princesa sirena Poseidón de la época, un representante de Wano con el arma Plutón y junto con todas las razas aliadas. Im-sama posteriormente pasaría a congelar sus cuerpos, explicándonos así el tesoro de Mary Joyce y el sombrero de paja gigante. También es posible que estén congelados todos los demás enemigos de Im-sama como una forma de trofeo, demostrando su psicopatía al no solo declararse ganador indiscutible, sino que también guardando trofeo de sus víctimas como manera de gratificación. Lo que siempre quedó como misterio para él fue el aliado de los Ti, que al parecer estaba infiltrado y que se encargó de esparcir todos los poneglyph a lugares específicos, incluyendo el de la isla Yoyin. Esta sería Nefertari Lili. Tal vez Im-sama también se encargó de ella, porque según el rey de la vasta, ella desapareció sin dejar rastro. La voluntad heredada Podemos ver el robot ancestral que dice lo siento Joy Boy. Así como Sunesha inmediatamente reconoce los tambores de la liberación, también la promesa no cumplida a los Yoyin, que los sacaría del fondo del mar, dejando el increíble barco Noah, esperando que llegara el día que se cumpliera esa voluntad. Entonces vemos que Joy Boy dejó muchos asuntos sin resolver, esparciendo así su propia voluntad que se fue por todo el mundo hasta alcanzar un portador digno que primeramente fue Goldie Roger y se completaría con Luffy, siendo este quien cumpliría todas esas promesas. Y desconocemos cuántas otras personas más han tenido esta voluntad o cuántas otras personas más han comido la Hitohitonomi modelonica. Porque sabemos que hace 200 años el robot ancestral se levantó y se fue a Mary Joyce a destruir el gobierno mundial. ¿Y qué tal si hace 200 años había otro usuario de la Hitohitonomi modelonica, el cual despertó a este robot ancestral, así como el mismo Luffy lo despertó en la actualidad? ¿Podría haber sido despertada esta fruta hace 200 años? ¿Creen que esto sea posible? Sabemos que la voluntad son todos estos deseos incumplidos, que han sido tan poderosos que se crea una fuerza que se esparce por todo el mundo y que las personas pueden acceder a esta. Estos personajes han dejado huellas tan fuertes alrededor del mundo que sus recuerdos nunca cesan. Y aún, aunque hayan sido borrados de la historia, su voluntad está plasmada en los corazones de todos los seres vivientes y se transmite de generación en generación. Por eso es que en un principio son impulsados a buscar la verdad del mundo y los últimos sobrevivientes del clan de los Di siempre se revelan hasta que alguno de ellos logre cumplir con la profecía o estas promesas que no fueron logradas. Así vemos la importancia del linaje en el cumplimiento de la voluntad de Heredada. Pero ¿de dónde proviene la Di? Ya que varios personajes de diferentes razas poseen esta letra en su nombre. Así que por esto sabemos que no es por linaje. Tenemos a un gigante Jaguar Dissau. Tenemos a varios humanos conocidos con la Di y recientemente descubrimos que Marshall D. Teach no es un humano común sino que es de otra raza. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cómo ellos son descendientes de una raza antigua si muchos de los Di no son precisamente de la misma raza? Tal vez no tiene nada que ver con el linaje sino como una marca de un bando. Es decir que todos los que poseyeron la letra en su nombre eran los que eran aliados del reino antiguo. Lo hicieron como una marca para reconocerse de entre todas las naciones y a su vez luego de la caída del reino antiguo estos nombres permanecieron ocultos en todo el mundo. Traspasándose así por medio de esta letra la voluntad heredada ya que todos los que poseen esta letra fueron aliados del reino antiguo o en un caso más excepcional eran los ciudadanos del reino antiguo. Si esto es así quiere decir que el reino antiguo estaba compuesto de todas las razas que vivían entre sí en armonía siendo así una utopía de todas las razas del mundo. El legendario Joy Boy Joy Boy es un personaje que existió hace más de 800 años. Algunos piensan que fue un gigante y otros piensan que fue un humano y aunque borrado de la historia su recuerdo aún permanece en algunas culturas reforzando así su leyenda. Según lo que cuenta Who's Who en la cárcel de Impel Down se escucha la leyenda del dios del Sol Nika que liberaba a los oprimidos. En la antigüedad muchos le rezaban a él pidiéndole que los liberara pero ¿de dónde nace esta historia? ¿Cómo pudo llegar hasta el tiempo actual teniendo en cuenta que el prisionero que le contó a Who's Who fue asesinado tiempo después por compartir estos secretos? Quiere decir que se ha mantenido en secreto esta leyenda en ciertos individuos y culturas. Una de estas culturas es la raza de los gigantes los Sandians los Joyin los Lunaria los Bucaner y la tierra de Wano y que tienen todos estos en común que todos estos pueblos no fueron influenciados por el gobierno mundial. Ahora Joy Boy era un joven según cuenta la leyenda carismático que hacía reír a todos y liberaba a los pueblos. También vemos que Joy Boy es un apodo y que tal vez no representa a una persona en particular ya que también se le llama Luffy Joy Boy pero si sabemos que él existió y que también tenía la Hito Hito autonómimo de lo Nika lo que sí sería un misterio es si la leyenda del dios del sol Nika es más antigua que los sucesos acontecidos en el siglo vacío por parte de Joy Boy es decir que la leyenda de Nika se hizo famosa cuando Joy Boy luchó por salvar el mundo o si la leyenda es mucho más antigua que Joy Boy eso es lo más probable porque sabemos que Nika es un dios dentro del mundo de One Piece y que misteriosamente una fruta del diablo posee los poderes de este según Vegapunk el deseo de las personas de alguna manera origina una fluctuación en el espacio-tiempo y crea estas frutas del diablo es decir que Nika no existió pero que el deseo de miles de millones de personas que creen en el dios del sol y en una liberación le dieron vida a la propia fruta del diablo o que verdaderamente Nika existió en algún punto de la historia y luego de su muerte las personas que lo extrañaban a través de toda la historia del mundo con el transcurso del tiempo se generó una fruta del diablo o más aún el mismo Joy Boy es Nika bueno creo que estoy confundido lo que sí sabemos es que sin duda Joy Boy es uno de los personajes más enigmáticos y misteriosos de todo el mundo de One Piece y que su importancia es sin duda un punto clave para toda la trama y esto ha sido todo por el día de hoy amigos si te gustó mi video dale like y suscríbete y si te interesa ver más de mi contenido acércate a mi canal que tengo varios videos parecidos de resúmenes del manga teorías y conceptos básicos del increíble mundo de One Piece mi nombre es Augusto y nos vemos en el próximo video yóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóhóh ¡Gracias!